A partir de esta semana, el Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito de la CACA, costalicense de Seguro Social, amplía los horarios de visitas para pacientes que se encuentran internados en los servicios de mujeres, varones, maternidad y pediatría. El Dr. Pablo Gómez Esquivel, director general del hospital, explicó que este cambio se hace con el propósito de permitir a los pacientes estar más tiempo con sus seres queridos, ya que son un elemento muy importante que les ayuda en su camino a la recuperación. El Hospital de Golfito valora la importancia que tienen los familiares y los allegados a la seguridad, el apoyo, la comodidad y la proximidad de todas las personas que se encuentran hospitalizadas. Los nuevos horarios se dividen en dos bloques de visitas de lunes a domingo, el primero de 12, mediodía a 1 de la tarde y el segundo horario de 6 de la tarde a 7 de la noche. En relación con pacientes que se encuentran en los salones de observación y sala de shock, las visitas no están permitidas, solo en casos excepcionales, los cuales deben ser valorados por el personal médico que se encuentra a cargo.